Bueno, muy bien, nos encontramos con Eduardo Matus, que es integrante del Foro Gastronómico del Bolsón. Matus, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos un poquitito, pudo tener acceso a las declaraciones del Secretario de Turismo de la localidad del Bolsón. ¿Qué reflexión le merece esta situación? Sí, la verdad que en realidad esto habría que explicar un poquito cómo surge toda esta inquietud de ver qué pasa con este fondo. La verdad es que un prestador de servicios turísticos de aquí de la localidad, del rubro gastronómico, va a Comodoro Rivadavia a hacer publicidad en una radio y nos encontramos con que en esa radio nos dicen, mira, no te ofendas, pero el Bolsón nos está debiendo 8.000 pesos de gastos de publicidad. Bueno, a partir de ahí nosotros decimos qué es lo que está pasando, porque en realidad si tratamos de conservar un destino turístico, encontrarnos con esa situación como privados realmente nos resultó chocante. A partir de ahí surge la inquietud de, bueno, averiguar qué pasa con este fondo de promoción turística. A raíz de eso surgió la reunión del viernes. Exactamente, sí, sí. Nosotros desde el foro gastronómico dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos solos? ¿Vamos con la Cámara de Turismo? Bueno, decidimos y como somos respetuosos de las asociaciones intermedias como la Cámara, creemos que son nuestros representantes, llevamos la inquietud y fuimos junto con la Cámara a ver qué era lo que pasa. ¿Se dilucidó esta deuda de 8.000 pesos que se mantiene entonces con un medio de comunicación de allí de Comodoro? ¿Por qué no se le pagó todavía si los fondos teóricamente están? La verdad es que en claro no quedó por qué no se le ha pagado. Sí quedó en claro, ahí son palabras de la contadora Alicia, que la deuda existe y no se le ha dado la autorización para pagarlo. Correcto. ¿Ustedes cuáles van a ser los pasos que tienen pensado a seguir? Habida cuenta de que en los próximos días se está reuniendo la Cámara. Bueno, nosotros obviamente desde el foro gastronómico vamos a acompañar a estas reuniones. Nosotros tenemos la inquietud de poder integrar el Consejo de Turismo Local, también tener un representante ahí dentro, porque bueno, me parece que los reclamos que se están haciendo tampoco son una locura, ¿no? Es simplemente saber qué se hace con el dinero del contribuyente que va específicamente a este fondo y que bueno, queremos aprovecharlo como corresponde. Fuera del micrófono usted nos refería que no están consultando sobre cuatro años a esta parte, que fue creado el fondo, simplemente de los últimos meses. Sí, sí, o sea, no queremos poner palos en la rueda ni venimos a pedir informes locos, ¿no? Simplemente queremos saber qué pasó en este último periodo, simplemente eso. A su parecer, ¿usted qué entiende? ¿Que hubo un desmanejo del dinero, una falta de control? ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente hay una falta de control, digamos, ¿no? Están, al no funcionar el Consejo de Turismo, que serían las personas que tienen que decir en qué se gasta, cómo se gasta, para qué lo vamos a usar y autorizarlo, evidentemente quedó liberado al manejo solamente del director de turismo local, ¿no es cierto? ¿Esto es injerencia propiamente del secretario de turismo o falta también del presidente de la Cámara en no exigir que se realicen las reuniones? Me parece que corresponde, sí, por parte del presidente de la Cámara, exigir que se realicen las reuniones del Consejo. Correcto, Matos, muchas gracias. De verdad.